efectivamente amigos de noticias de última hora esta es una de las noticias que le está dando mucho despliegue la más media en los últimos momentos y es el bloqueo que perpetró estados unidos o por bien decirlo el tesoro norteamericano al pago de los eurobonos de rusia a la reserva federal internacional que asciende a más de 2 mil millones de euros y que se esperaba cual fuera la respuesta por parte de rusia este pago que tenía que haberse hecho el 4 de abril y efectivamente rusia emitió en las últimas horas una respuesta respecto a la maniobra por parte del tesoro norteamericano que bloqueó el pago lo venimos repitiendo que debía haberse hecho por parte de rusia expresamente el 4 de abril y a través de un funcionario ruso aclaró las dudas el crédito acerca de que si rusia está entrando en default a pesar del bloqueo por parte del tesoro norteamericano la aclaración la hizo el economista ruso andrei kostin quien ha aclarado el panorama en las últimas horas y que también funge como presidente del banco vtb de rusia que es uno de los mayores prestamistas del país ha dicho que rusia no está en default y le aclara a la comunidad internacional que la federación de rusia es absolutamente solvente para pagar sus obligaciones incluyendo la deuda externa sin ningún problema a pesar de las sanciones y de los bloqueos que se está viendo abocado por parte de la reserva internacional o mejor dicho por parte del tesoro de los estados subidos en breve más información aquí en noticias de última hora si son nuevos los invitamos a que se suscriban al canal activen la campanita roja de notificaciones y dejen su comentario en la cajita de respuestas muchas gracias nos escuchamos en el próximo contenido noticias de última hora